La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. Y mi costo es tu luz, porque tiene vida en ti. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. Y mi costo es tu luz, porque tiene vida en ti. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo lo siento en mí.